Y con sinceridad, tengo que decir que me parece tremendamente injusto lo que está diciendo. Alcalde de Badalona, Cataluña, España fue ejecutado por implicación en caso Pandora. ¡Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face, cuáles saludos a sus amigos Obre Bonilla en este espacio de Autifacet Express! El link con las mejores de la información que les tenemos. Los políticos empiezan a ser destituidos a nivel mundial con relación a los casos de vinculación de Pandora Paper. ¿El señor Lazo estará asustado? Es lo que les tenemos el día de hoy para poder traerles la información. Dado que ya ha sido removido uno de los políticos, un alcalde de una de las ciudades de Cataluña, en la cual fue destituido por la vinculación que tuvo desde 2010 a 2015 aproximadamente por el caso de Pandora Paper. Es lo que vamos a abordar el día de hoy. Es muy importante suscribas, que nos dejes tu buen like y tu comentario. Recuerda que esto es muy importante para que este contenido llegue muy lejos. Y así mismo muchas personas más puedan conocerlo. Somos Radio Face y empezamos. La situación que vive el país desde este escándalo de Pandora Paper y cada vez mundial con esta revelación de más de 600 periodistas, que los cuales se nos trae por más de 105 países en los cuales están involucrados muchos famosos, no solamente políticos, cantantes, futbolistas y mucha gente del medio, en la cual también lo enmaraña el señor Guillermo Lazo. Aunque toda la prensa vendía y trata de taparlo y toda la gente que está con él intenta desmarcarlo de esto, ya se sabe la situación y cuál es la ruta que él está fijado y que el cual le impediría ser presidente del Ecuador. Aunque mucha gente lo protege y actualmente no está perseguida por este tipo de investigaciones. La situación es que ya le está llegando la hora a estos políticos y a nivel mundial empiezan a caer. Y es lo que estaremos preparados el día de hoy. Pero antes de esto, escuchemos lo que dice el señor Fernando Cavascano, presidente de la comisión que hizo el informe que posiblemente sea dado en los próximos días de votación en la Asamblea para tratar de llamar al presidente Guillermo Lazo al pleno de la Asamblea a comparecer. Escuchémoslo a continuación. Bueno, todo funcionario público estamos en la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional. Y el presidente Guillermo Lazo como funcionario público no es la excepción. En ese sentido, a la ausencia del presidente, y que también ha sido obstrucción en este proceso de investigación, su ausencia en la Comisión de Garantías Constitucionales, esperemos, por respeto de los ecuatorianos, su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional. Porque este debe ser un interés, primero, del presidente Guillermo Lazo, pero también es un interés de todos los ciudadanos ecuatorianos que se aclarezca esa vinculación con compareceres fiscales. Porque no se puede permitir nosotros, como funcionarios públicos, como autoridades de las diferentes funciones, no tener esa transparencia y esa ética en el ámbito de las funciones que nosotros asumimos en cada uno de nuestros espacios. Vemos claro lo que piden distintos sectores populares del país, que es que el señor Guillermo Lazo comparezca. Pues al ver que esta situación de los Pandora Papers se eleva de tono, incluso en el mundo, como ya lo dijimos al inicio de este programa, que lo atraemos en lo que va más adelante, haciéndole una cobertura especial, en las notas que vamos a tener muy bien elaboradas. Es importante que el señor Lazo de una vez por todas esclarezca o renuncie. Pues la situación sigue entregándose mucho más. Incluso en Chile está por votarse también para que el señor Piñera vaya a juicio político. Y aquí Ecuador es el único país del mundo que todas las autoridades que están en control del gobierno lo protegen. Tanto prensa, como Contraloría, como Fiscalía, se llevó una investigación a cabo y nadie quería declarar. Todos estaban calladitos, no podían decir nada, por miedo. El señor Lazo, incluso en Cádiz Nacional, dijo que aquí tiene paraísos fiscales, que el prensito también lo tenía. Y sin embargo aquí va la asamblea de la calle y hasta la vez no va. Y esto es señor Rabascal, es candidato vicepresidencial, se lo recalca también. Pues dice que para la paz del país es fundamental que el señor Lazo dé la cara y que comparezca, como lo vamos a escuchar en el siguiente reportaje. Antes de importante suscribirte, que no es tu buen like y tu comentario. Recuerda que esto es muy importante para poder llegar a muchas personas y que el algoritmo de YouTube nos recomiende y podemos llegar más lejos. Llegamos el reportaje a continuación. Si él liquidó esas empresas offshore, si él utilizó la palabra deshacer, deshizo esas empresas, las empresas se liquidan, no se deshacen. Y en el momento que se liquida, se liquida activos y pasivos. Y los remanentes, los sobrantes de esa liquidación, pues tendrían que ir a algún lado. La pregunta es, ¿dónde fueron? ¿Llegaron al Ecuador? ¿Dónde están los registros? ¿Siguen en paraísos fiscales? Que no los digan. O si fueron a paraísos que no constituyen paraísos fiscales, que no los digan. Pero aquí hay algo que solucionaría completamente y rápidamente todo esto. Es, ¿declaró eso el señor Lazo? ¿Declaró esos remanentes y el origen y el destino de esos recursos? Y con eso solucionaríamos el problema. Entonces, Guillermo Lazo debería ser el más interesado, el más interesado, que esto se revele y se solucione, por el bien de la democracia y por el bien de su propio gobierno. Claro que hay que respetar el debido proceso, pero ¿cómo se puede hablar de respetar el debido proceso? Cuando es el propio Guillermo Lazo, que no va a la Comisión de Garantías Constitucionales por dos ocasiones. Entonces, ahí es donde se irrespeta el principio del debido proceso y, en consecuencia, se irrespeta el principio de la verdad. Porque la verdad se la pone en duda, y se la pone en duda con su accionar. Se la pone en duda por sus contradicciones. ¿Qué dijo? Yo iré a cualquiera de las comisiones y hasta el pleno. Y luego de 48 horas cambia el discurso y dice que ya la Asamblea no tiene aquella competencia. Entonces, es contradicción y contradicción y contradicción. Y ahí se desvaloriza la palabra presidencial. Y cuando se desvaloriza la palabra presidencial, se desvaloriza la democracia. Todos los colombianos nos preguntamos, ¿cuál es el miedo que tiene el señor Guillermo Lazo para comparecer en la Asamblea? ¿Qué miedo le tiene al país? Si usted, señor Guillermo Lazo, quiere ser presidente, ya está preparado para cualquier momento de la Asamblea. Usted es un federal público. Recuerde, ya no está en su banco, en el que usted mandaba y era absoluta autoridad. Acá no. Acá es un país y se maneja de forma distinta. Y la Asamblea tiene la competencia de llamarlo cuando ellos tienen conveniente. Así como usted también los puede llamar a ellos a cualquier momento para que vayan al palacio. Pero siempre cuando es para trabajar por el país. Y es necesario y es importante recalcar esto. Que no es ningún complot, que no es ningún tipo de golpe de Estado, ni mucho menos. Allá en España, en lo que es una de las ciudades principales de lo que es Cataluña, se destituyó hasta el alcalde García Albiol por mayoría de votos del consejo. Y pusieron al alcalde contrario al señor Guijarro. Esto se llevó a cabo por el escandaloso caso de Pandora Paper. Y que ni siquiera ha estado activo, porque el señor, eso fue en el 2015, cuando ni siquiera era alcalde. Y aún así lo afectó. Así que mejor pongan las barbas en remojo y es de la vez por todas. Si usted tiene vinculación con esto, sea partícipe de la comparecencia y respondan al país. Porque si no, tiempos oscuros se vienen no solamente para la presidencia de la República, sino para todo el Ecuador. Usted quedó presidente con mayoría. Y esa mayoría ahora le pide que por favor comparezca y que dé la cara. Yo no entiendo aquí que pueda hablar de correísmo, anticorreísmo. Si todos somos ecuatorianos y queremos la verdad. Y el señor dice la verdad. Perfecto. Vaya a la asamblea y aclarezca con documentos, con todo lo de ley. Y no simplemente trate de escudarse de sus funciones que el Estado. Pero mejor, les traemos el reportaje principal que les traemos a continuación. Lo presentamos al principio para que el turismo lo vea. ¿Qué pasó en Cataluña y qué pasó con uno de sus alcaldes principales que fue removido por culpa de Pandora Paper? En el momento de suscribirse que no es tu buena idea y tu comentario. Recuerda que nos ayuda a llegar más lejos. Veamos el reportaje. Y con sinceridad, tengo que decir que me parece tremendamente injusto lo que es. Alcalde de Badalona, Cataluña, España fue instituido por implicación en el caso Pandora Paper. Esto ha ocurrido producto a lo que ha sido la revelación de este caso escandaloso de los Pandora Paper a nivel mundial. Como muchos líderes, Javiol, en este caso, fue instituido en un último deciso solemne de Badalona, España por aparición en los Pandora Paper. A los mafiosos hay que sacarlos. Esto citaron las personas que votaron para que sea detuido el alcalde. La oposición expulsa el viola de la alcaldía de Badalona y invita a un alcalde socialista. Un alcalde socialista quien tomará el mando de la alcaldía de Badalona y que tendrá a extravorar nuevamente la paz en dicha ciudad. Lideraré el gobierno que devolverá la dignidad, la ejemplaridad y la estabilidad a nuestras instituciones. Estaremos a la altura. Lideraremos un buen gobierno. Huiremos en todo momento del circo mediático y del escándalo. Haremos bien nuestro trabajo sin pensar en términos de éxito o de fracaso. Pensaremos única y exclusivamente en Badalona, en su estabilidad, en su crecimiento, en su recuperación económica y social, su dignidad y su buen nombre. La situación que ocurrió en España y que va a replicarse en muchas partes del mundo por esta implicación de Pandora Paper, que no es algo de farándula como muchos tratan de hacer lo que creen aquí en el país. Yo leo titulares de diarios que dicen que sigue con visión de risa, con visión de chiste, que ha hecho muchas faltas ortográficas, que ha tenido un montón de problemas y que quiere inculpar al presidente. Cuando se utilizó el poder mediático para sacar al señor Yunda a la alcaldía de Quito, no vieron nada, dijeron que era un ladrón, que tenía que irse, usaron todo el poder de la maquinaria mediática para sacar al señor Yunda y está bien, hay que aceptarlo porque la justicia fue quien lo determinó, pero asimismo acá, entonces, ¿a qué le tienen miedo? ¿Al pueblo? ¿A la justicia? ¿O a comparecer? Es lo que les hago reflexión. Y la bancada de que siga el señor Yunda su bancada de CREO y de Ban Ecuador es una de las que más está firme en su defensa y tiene miedo al comisión de que la verdad que analizó este informe de Pandora Paper y incluso llama a poder votar y aprobar el informe en minoría de dos personas, pues ellos dicen que en minoría se puede gobernar el país. Yo no sé cómo ganó Lazo, con mayoría o con minoría. Lo que sabemos es que aquí se ganan con mayorías y por eso el pleno debe votar. Si el pleno decide no investigar bueno, habrán otros caminos, pero recordemos que la verdad es una sola y siempre llega. Pues mejor escuchemos a los señores de CREO que tanto defienden a su jefe. Entendemos que trabajan por un sueldo. Igual, vamos a continuación. A la asambleísta Virgilio Saquicela y a la asambleísta Gruber Samblán un informe de minoría que va a ser puesto en conocimiento ante el pleno de la Asamblea Nacional con el cual se demuestra que no existe ningún elemento ni prueba que pueda comprobar relación alguna del presidente con Vandora Pempros, pero en especial en que se archive ese informe con lo cual queda por sentado que esta Asamblea Nacional no es la institución a la que le compete atender esto sino la Contraloría y Fiscalía quienes ya han iniciado procedimientos correspondientes. No hay una gran mayoría de Pachacuti que respalde ese informe y más bien cuando hay una posición clara que entre cuatro bancadas legislativas superamos esa mayoría y hay una posición de que vamos a defender la institucionalidad y sobre todo la estabilidad del Estado ecuatoriano y la voluntad del pueblo ecuatoriano que fue lo que decidió en las pasadas elecciones. Muchas gracias. ¿Qué podemos empezar de una bancada de asambleístas que exigen al régimen ciego? Y después los borregos son otros. Después los borregos son los correístas. Aquí no se habla de correísmo o anticorreísmo se habla de la verdad y según la implicación seria del señor presidente debe aclararse y si no es así también pero que se hable claro no que se diga una cosa y no te saca otra. El señor Guillermo se está convirtiendo hasta el momento en la actualidad uno de los presidentes más contradictorios de la historia hace todo lo contrario de lo que dice y eso nos asusta porque muchas veces le va a prometer que no va a subir el precio de los combustibles y ¿qué es lo que hace? Lo fija así por lo sube. ¿Qué sale a decir? Que no le puede subir a los precios de los combustibles por los niños. No sé en qué meter a los niños. Fue un reportaje pasado que tuvimos. Ahora no es que tiene nada que ver con Pandora Papers pero como siempre hace todo lo que dice no sabemos entonces ¿qué pasa? Que lo muestra con documentos y la bancada que lo defiende sabemos que tienen caseros porque trabajan para ellos. Está bien. Y no sabemos a los otros bancados que le habrá ofrecido. Tampoco podemos convobar porque tenemos las pruebas. Lo que sí sabemos es que la vice ministra de gobierno dijo que iban a poder arreglar con ellos. No sabemos cómo. Importante aquí es que se llegue y se crezca la verdad. No busquen. No busquen al pueblo. Saben que el pueblo puede racionar de otras formas. Y asimismo se pide que se llegue a un consenso por la verdad. Y que se crezca por todas porque se necesitan muchas cosas en materia de trabajo y seguridad en el país. No fueran frascarnos en esto. Pero tampoco se puede seguir así. Porque llegará un momento que de afuera lo vamos a llamar a declarar. Y ahí vamos a ver qué se hace. Por ahora amigos esto es toda la reflexión del día. ¿Qué va a pasar con esto? Ya empiezan a gestionar los presidentes y a las autoridades de otros países por la influencia en lo que es Pandora Paper. Veamos qué pasa aquí en el Ecuador. En el país de Banana Republic. Veamos si se hace justicia o en qué queda esto. Por ahora nos despedimos. Por favor suscríbete y deja este buen like y tu comentario. Recuerda que es muy importante para llegar mucho más lejos y que estas noticias lleguen a mucha más gente. Somos Radio Face y por ahora nos despedimos. Si no tienes nada, nos conectaremos en cualquier momento. Hasta luego mis queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!